Hoy venimos a presentar esa exposición de los años 20, una mirada a través de la prensa dentro del boletín anual o bianual a veces que hace la Real Academia y simplemente daros la bienvenida a vuestra casa. Yo soy anfitrión, pero por otro lado creo que la parte del trabajo tiene que contarle a quien la ha elaborado y para eso está Alicia y quiero que ella sea un poco la protagonista de contarnos en qué versa esto. Yo suelo decir la importancia que tiene el conocer nuestra historia, conocerla de una manera interesante desde el punto de vista de la prensa, que muchas veces quizás no le demos la trascendencia que tiene en la historia de una sociedad, pero creo que la cordobesa es muy importante esa relación y conocer esos años 20, esos años donde Córdoba gozaba de esplendor, pues es muy gratificante. Es casi, casi con visión histórica que no podía faltar nada de la prensa aquí en esta década. Y eso es lo que hemos logrado hacer. Bajo el comisariado tanto de Alicia, académica nuestra, como Rosa, que también es académica nuestra, fundamentalmente se ha aunado o se han aunado la fuerza para que en este marco incomparable podamos nosotros, junto a la joya y el mobiliario, más o menos de la época que ha dejado el círculo de la amistad para celebrar esta especie de reunión y esa performance que hemos hecho anteriormente, pues nada más que hacer una divulgación para ver un poco y acercarnos lógicamente a esa década. La idea es presentar la mirada de la prensa, de los periodistas, el testimonio que tiene la prensa de la época. Una prensa que, como decía Rosa, todavía es una prensa muy aficionada, no tiene que ver con la profesionalidad de los actuales periodistas, con un lenguaje florido y quizás... Pero con mucha ilusión. Una ilusión a veces que compensaba la falta de medios y la falta de recursos, incluso su atadura con el poder, los poderes públicos. No muchos estaban ligados, de hecho la voz era un órgano que era propiedad de los cruzcondes, pero había además periodistas que han creado escuelas como Ricardo Monti y Vázquez Obregón. La selección ha sido larga y muy densa porque me propuse mirar por lo menos los principales periódicos de una época en que había un montón de periódicos en Córdoba. De manera que estuve rastreando el diario de Córdoba, el defensor de Córdoba y la voz, que aunque periodísticamente no dejaba un poco que desear, lo que sí es verdad, quiero decir en cuanto a tratamiento de textos y esto, pero lo que sí es verdad es que era el único ilustrado. Los otros, muy excepcionalmente, daban a lo mejor un caretito del rey o así, pero la voz sí que era muy ilustrado. Lo que pasa es que no hemos podido traer aquí las páginas ilustradas de la voz porque tenían la costumbre rara de que era la portada, la ilustrada, pero esa portada no necesariamente tenía que ver con las informaciones de dentro, incluso a veces las obviaban por completo. Gracias por ver el video.